Buenos días, Elena. Hola. ¿Qué tal la primera semana de colegio? Muy bien, muy contenta. Con lo que pueda ayudarte, no dudes en decírmelo. Muchas gracias. Oye, quería comentarte una cosa. Claro, dime. Creo que ayer estabas tomando algo con John Aristegui. Me temo que ahora estamos en un pueblo pequeño. Y las noticias vuelan como la pólvora. Tendré que acostumbrarme. Sí, es solo que llevas poco tiempo y quieres ser amable. Pero ten cuidado con John. ¿Por qué? Tú solo sé prudente. No te Kygu. No te Kygu. Hola, Elena. Soy John. No sé si te acuerdas que habíamos quedado en la lonja del puerto. Bueno, estoy aquí esperándote. Adiós. ¿Y entonces? ¿Lo que me estabas contando? No, 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 no. Me estás integrando muy bien en el pueblo. Ya hasta piensas como uno de ellos.